Cuando me miras me enloqueces, tú Fueba que vuelve, verás, que no es difícil con la hueva Fueba que vuelve, verás, al menos no tuve hasta Sí, canto, 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 sé que tienes algo dentro de tu ser Sé que eres mujer romántica, dulce pie Buenos días alegría, buenos días al amor Cállate, cállate chiquita cállate, cállate no me reflojes Cuídate, estoy hecho un demonio Un día de calor, amor, amor Un día como hoy para soñar Voy a necesitar tu amor, amor El que no baila es un aburrido, el que no baila es un amargado El que no baila es un aburrido, nunca podrás ser feliz Vagando por la calle Mirándola, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? El extraño del pelo largo Sé que te amaré, sé que te amaré Más de lo que pienso, mucho más te juro Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor te la quitó Te ha ido al cielo y para poder ir yo Acalorado estoy, dime tú lo que me has dado Acalorado estoy, cuando tú estás a mi lado ¿A qué estamos jugando? Yo no lo sé Yo no lo sé Damos vueltas y vueltas Ya se acaba la fiesta Y en tu brazo me voy a pintar Las paredes con tu nombre de amor Para que sepas Que te quiero de verdad Me lo dijo una cristana Que el amor iba a encontrar Y hoy aparte me di cuenta Que me dijo la verdad Me lo dijo una cristana Un rayo de sol Me trajo tu amor Un rayo de sol Tarde aprendí Lo que al marcharte sé Contigo se van Los sueños que forjé Nada es igual Sin ti todo cambió Hay que ver cómo me tienes Con amor o sin amor Sé muy bien que me entretienes Con amor o sin amor Morir de amor Despacio y en silencio Sin saber Si todo lo que he dado te llegó La niña llora La niña llora Está muy enamorada Está sufriendo Las penas de un gran amor Y otra vez la vida Tirada en la silla De viejo café Y otra vez la vida Tienes una carta deliciosa Y tienes una figura celestía Zapatos rotos, zapatos rotos Con esa parte a donde vas Voy por rumbo a un nuevo mundo Quiero gritar que te quiero Que me desespero Por ir a besarte Por ir a cantarte Todas mis canciones Que hablan de amor Hablan de amor No quiero que murmuren En los oídos Que todos sepan ya Que soy más que amigo No sirve de nada De nada, de nada Que sombra que llore No sirve de nada Por más que te implore Tú ya no me quieres No vas a volver Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Agárrense de las manos No, que no, que no Quisiera verte No, que no, que no Más tarde ahora no Que no, que no Me dices si es no Que no No aguantas tanto Tú la basta no Que no, que no Te quiero pero no Que no, que no No, que no